Vamos a ver las ofertas destacadas de Aldi, las cuales están vigentes a partir del miércoles día 3 hasta el 9 de enero de 2024. Entre ellos son productos de alimentación y la sección de bazar, donde predominan los artículos de deporte, así como librería. En primer lugar encontramos el 22% de descuento en las naranjas, esta saldrá a 92 céntimos el kilo y la malla es de 5 kilos. También encontramos el 22% de descuento en hamburguesas de pollo y zanahoria, su bandeja contiene 400 gramos y se queda en 2,99 la carne nacional, bienestar animal y sin gluten. Por otro lado encontramos el 17% de descuento en los filetes de lubina, estos pesan aproximadamente 210 gramos y cuestan 3,78. Como novedad nos ponen el pack de folios de 500 folios blancos a 3,99. En la sección de frutería también encontraremos varios descuentos, como sucede con la manzana, los puerros y las naranjas, mencionada anteriormente. La manzana encontramos el 26% de descuento y se nos queda a 1,33 el kilo, origen nacional, por lo que la categoría es 1 y dicen está en bolsas de un kilo y medio. Luego los puerros, variedad blanco categoría 1, 500 gramos aproximadamente a 1,09. También encontraremos la variedad de Agaricus Bunetscens, portobelo, lo que viene a ser los champiñones, a 1,09 porque lo tienen al 35% de descuento. Su precio habitual es de 1,69. Por otro lado tenemos la col al 33% de descuento a 0,99 el kilo, origen nacional y lo venden a granel. Y luego las zanahorias con el 27% de descuento de 1,09 se queda a 0,79 el kilo. Aprovecho la ocasión para animarte a suscribirte si aún no lo has hecho. De este modo no te perderás ninguna oferta o novedades que encontremos en los supermercados y en la web. También dispondremos de descuentos en la sección de carnes, como ocurre con el preparado de carne picada. Este tiene el 16% de descuento y se quedará la bandeja de 365 gramos a 2,25. También la carne de vacuno troceada, 450 gramos aproximadamente a 4,85 con un 10% de descuento. Y el 15% de descuento también las techugas de pavo al pimentón. Este contiene 500 gramos y se quedará en 3,59. Como novedad encontraremos este estimulador de músculos TENS y EMSS. La unidad se quedará en 24,99. Como bien decían, el tema de las carnes seguimos con los descuentos del 15% y el 22%, tanto en burger meat de vacuno como hamburguesas de pollo y zanahoria. A 3,49 la bandeja de 300 gramos y a 2,99 400 gramos de la hamburguesa de pollo y zanahoria. También encontraremos un descuento en las costillas de cerdo adobada. Esta va envasada al vacío y contiene 850 gramos aproximadamente. Este con el 15% de descuento se quedaría en 6,45, anteriormente a 7,59. La carne nacional destacan. Como podemos ver, la marca es del mercado y donde ponga oferta ahí es donde encontraremos todos los descuentos. Para los amantes del bacalao también tienen hamburguesa de bacalao y espinacas. Este con el 15% de descuento se quedarán en 1,69 el pack de dos unidades. Si crees que hay alguien que le pueda interesar este contenido, puedes compartirlo y que se aproveche de todas las ofertas como nosotros. También encontramos gran variedad de lácteos proteínicos que son novedad en Aldi. Estos son el Sky Natural, alto en proteínas, Sky con fruta, yogur líquido, el pudín proteico, el helado y las barritas veganas. Todo ello lo tenemos desde 0,79. Si deseas visualizarlo tranquilamente o hay algún producto que quieras leer detenidamente, puedes pausar el vídeo y ampliar la imagen. No podían faltar los quesos. Los quesos también como novedad. Tienen el queso de oveja con trufa, con Pedro Ximénez también. Luego tienen el queso franceses y en general el triple crema o el langrés. Estos son novedad y están a 3,69 o 3,49 el queso de oveja. Cada uno tiene la cuña de oveja 200 gramos, la cuña de queso francés triple crema 180 gramos y el queso francés 180 gramos también y a 3,69. Otro especial el queso de oveja al romero con aceite de oliva. Este cuesta 3,49 la cuña de 200 gramos. Este está delicioso. También tienen el queso bric, cebollino, campach y trufa. Tenemos tres variedades de 180 gramos el envase a 2,69. También está la variedad de queso de cabra y oveja. Tienen de cabra con frutos rojos y de oveja con ajo negro. Esto cuenta la unidad de 200 gramos a 3,49. Por otro lado encontramos descuentos. Anteriormente eran novedades, ahora descuentos en el queso tierno. Este con el 17% descuento, anteriormente a 1,99, se quedarán en 1,65, lo que es el bric de 200 gramos. Este va loncheado y elaborado con leche de vaca, cabra y oveja. También está muy bueno. No sé ustedes, yo soy amante de los quesos. Y yo los pruebo. Y digo si están buenos o no, pues si acaso. Bueno, si no están buenos es algo muy personal. Pero oye, si os gustan los quesos también podéis comentarlos. Que a alguien seguro que le interesa. Por otro lado tenemos el pan para hamburguesas. Este tiene 300 gramos en su totalidad con un 22% descuento. Con lo que de 0,89 vamos a pagar 0,69. Luego ponen ofertas hasta el jueves 4 de enero. Este será la barra de pan, aspecto más rústico, 250 gramos aproximadamente. 3 barras por 1,20. Por lo que se queda la unidad a 0,47. O sea, la unidad vale 0,47 y comprando 3 sale a 0,40. También vamos a encontrar los formatos XXL. Este lo vamos a encontrar en la bebida de avena, en el pack de 4. Con lo que 4 litros, o sea, 4 litros a 2,99 por tiempo limitado. Luego también vamos a encontrar la aceitunas negras sin hueso. La lata de 150 gramos a 0,89 la unidad. Por otro lado, el cóctel de frutos secos. Estos son el Classic, el Crunchy y el Cowboy. Que tiene entre 170 y 250 gramos a 1,39. Le van a aplicar el 22% descuento. Luego, leche de crecimiento peque de puleba a 1,75 con un 10% descuento. Y la lenteja cocida extra de 400 gramos el bote con un 18% descuento. Con lo que se quedará en 0,69. En la siguiente página vemos la segunda unidad al 50% en el caldo natural. Este de la marca El Pavo, que es cocido pollo y verdura. El 50% quiere decir que una unidad sale a 3,49, dos unidades saldrían a 1,75 cada una. La verdad es que es un descuento por tiempo limitado también, pero un descuento considerable. Luego está el aceite de oliva virgen de la marca COSUL con un 32% descuento. Se va a quedar de 12,99 a 8,79 por tiempo limitado. El chocolate con leche extra fino de la marca Nestlé, el pack de 3 se quedará en 2,99. Aquí especialmente no pone ninguna oferta en sí, pero sí que es el pack de 3 tabletas que no suelen tener. Y luego tenemos el preparado alimenticio al cacao de la marca Nest Queen, lo van a bajar 1 euro. Con lo que de 5,99 vamos a pagar 4,99 y este tiene un kilo de producto. En la sección de droguería y perfumería encontraremos descuentos en compresas, en dentríficos y en pañuelos. Todo ello, el 22% en compresas de 2,19 quedará a 1,69 y esta tiene extra plus de 10, extra por 12 unidades o la normal con 14 unidades. Luego tenemos el dentrífico que entra el blancador o el original de 75 mililitros cada uno a la segunda unidad a mitad de precio. Comprando una, 2,65 y si compramos dos la unidad nos saldrá a 1,33. Y luego los pañuelos con 4 capas 100% celulosa virgen, este tiene el pack de 15 paquetes de Kleenex o de pañuelos a 1,29 porque le aplicarán el 23% de descuento. Llegando a la sección de bazar tenemos la plastificadora A4 con recambios, un set de precalentamiento rápido, función ABS para separar manualmente los rodillos. Esto es novedad. Este es para láminas de 80 a 125 micras y es de bajo consumo eléctrico. Este estará a 19,99 el set. También encontraremos unos auriculares inalámbricos a 19,99 entre ellos función manos libres. Y luego tenemos un estuche, compartimento principal espacioso exterior al colchado de Liffian Style a 5,99 la unidad. No pueden faltar los materiales para el cole y estos son las notas adhesivas que contiene cubierta con cierre de magnético, 5 tiras marca páginas a 3,99 el set. En sí tenemos dos modelos a escoger por lo que estoy viendo aquí y además los rotuladores, el pack de 24 a 4,99. En práctica caja adaptable de 24 unidades. Como podemos ver casi todos los colores disponibles. Y luego el pack de 500 folios que hemos visto anteriormente a 3,99. Y el set de agenda a 4,99. Incluye una agenda de día vista de 384 páginas y una agenda semana vista de 64 páginas. Como podemos ver también en colores a escoger. También encontraremos pack de 3 cintas correctoras. Estas cintas de 12 metros a 5 milímetros, punta giratoria para corrección recta o lateral, disponible en diferentes modelos como podemos ver en la imagen. Y estas 3 unidades salen a 1,99. Luego como novedad también tenemos los bolígrafos borrables. A 1,49 el pack. Estos borrables salen también súper bien porque normalmente tienen un precio bastante elevado por ser como son. Este bolígrafo con 3 minas de recambio y pack de 2 bolis disponible en diferentes colores. Luego tenemos una fiambre eléctrica. Esto es novedad porque esto antes no lo había visto. A 14,99. Cierre con clip ajustable y asa de transporte. Incluye dos recipientes extraíbles y cuchara. Dos colores a escoger. Seguimos con bazar y encontraremos unidad set o pack de tablas de cortar. Como podemos ver diferentes colores. El set unidad o pack nos va a salir a 3,49 según la escojamos. Como podemos ver aquí la unidad de la tabla de corte según el color también o la forma. Y luego pajita metálica. Esta es de acero inoxidable y reutilizable. Esta incluye cuatro pajitas y el set cuesta 1,99. Por otro lado también encontraremos carritos de la compra con carga máxima de 15 kilos con compartimentos isotérmicos. Los típicos para mantener los alimentos fríos. Este sale a 29,99. Luego encontraremos también set o pack de cuchillos a 2,99 y cuencos, platos y vasos de polipropileno. 6 unidades a 2,49. Pedaleador estático plegable. Este yo creo que va a durar poco allí. A 19,99. Estos suelen ser una maravilla porque además tienen de ser plegables. Suelen tener una pantallita que te va diciendo los pasos que vas dando y demás. Aunque no lo especifica aquí exactamente. Pero suelen tenerla. La báscula de análisis corporal también es muy práctica y económica porque lo van a bajar un 13% de su precio. De 14,99 lo vamos a encontrar a 12,99 y está en tres colores. Blanco, gris y negro. También encontraremos toallas, esterillas y cojín de acupresión a 14,99 del set. Top deportivo a 9,99. Este está desde la talla M a la XL y diferentes modelos. Estampado en gris o negro y un chaleco adelgazante. Este cuesta 8,99, tres modelos y también de la M a la XL. Insisto que si algún producto quieres leerlo o verlo detenidamente puedes pausar el vídeo y ampliar la imagen. Seguro que lo puedes leer y ver a la perfección. Por otro lado también encontraremos lo que es ropa y deportivo. Como tal, lo que son las mallas deportivas con tallas desde la M a la L a 7,99. Tres modelos a escoger, al igual que el top. Como podemos ver, yo creo que es prácticamente el mismo estampado. Estampado o el liso de gris y negro. Luego están las zapatillas deportivas. Las tallas comprenderán desde la 37 a la 44. Material exterior sintético de malla. También tenemos vendaje de neopreno. Este a 5,99 que puede ser para tobillo, cuello o muñeca. Y vendaje de neopreno también, pero para gemelo, rodilla y codo. Este está a 7,99. Además son lavables. No son de usar y tirar. A tener en consideración. Ya que gastamos el dinero, pues bueno. Amantes de las pesas van a traer un juego de mancuernas 4 en 1. El set saldrá a 34,99. Y este tiene 4 discos de pesas de 1,250 kg. 4 discos de pesas de 1,5 kg. Otros 4 discos de pesas de 2 kg. 2 barras para mancuernas. 1 barra de unión. 1 base Ket Level. El nombre 2 asas, 4 tapones, roscados e instrucciones de uso. Puedo decir que a 34,99, sé de lo que hablo, no es nada caro. También incluye la barra de flexiones. Yo creo que está bastante bien de precio. Pero bueno. Rollo abdominal con cintas. Accesorio para ejercicio. Este es a la unidad a 9,99. Por lo que podemos ver en la imagen que dice, también incluye barra de flexiones. La podemos ver aquí, justo a nuestra derecha. Parada de dominada, cinta de entrenamiento de suspensión y entrenador para abdominales sit-up. Unidad opaca a 9,99. O sea, a escoger, todos ellos tienen prácticamente el mismo precio. Siguiendo con el fitness, un set de dos mancuernas a 9,99. A este le han hecho una rebaja importante. El 33% de 14,99, 9,99. Y dos colores a escoger. De uno o dos kilos, además. Luego también tenemos el set de dos mancuernas. 14,99, que este es de 3 kilos. Este es fortalecimiento de músculos, brazos y hombros. En los formatos XXL, además vamos a encontrar las tortillas de trigo. Estas con un 22% de descuento, de 2,95 a 2,29. Contiene 20 unidades y el peso en total 820 gramos. Además de las tabletas de chocolate XXL, que encontraremos con leche o negro. Dos tabletas por 200 gramos cada una. A 2,69 con un 24% de descuento. Para finalizar, seguimos con los XXL. Ya sabemos que estos también suelen estar por tiempo limitado, aunque pongan fecha y demás. Pero vuelan. Los XXL vuelan. Almendra repelada frita, 350 gramos. Este sale a 3,79. Y luego el formato de las nueces de California peladas XXL, medio kilo a 4,99. Anteriormente a 5,23. Ya hemos llegado al final de esta lista de productos ofertados y novedades de Aldi. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Darle a like para hacerme saber que os gusta lo que os muestro. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!